Porque vieron que siempre hago esta columna de los inventos que maravillaron al mundo y bla 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 Bueno, hoy vamos a hablar de un invento que aterrorizó al mundo y sigue aterrorizando al mundo Pero quiero jugar con ustedes antes de decírselo y mostrárselo con un sonido Cuando puedas Marcelo, así lo escuchamos A ver A qué les recuerda este sonido Este, el cosito del... Ah, del dentista Exacto Ay, se me viene frío Ese momento... Sí, sacalo Marcelo, ya está Podés eliminarlo Próxima visita al dentista A ver Momento horrible cuando estás en la sala de espera Y escuchás lo que se viene Que es ese sonido del tornito Ese aparato tan temido por los dentistas Creo que teníamos algún que otro dentista de oyente Les mandamos un saludo porque Hoy, el dentista, en muchas cosas, te salva la vida Y piensen que hace muchísimo tiempo este torno no era así Y a su vez no generaba ese sonido Que hoy podríamos decir que es súper agradable A comparación de lo que era antes En el 1300 vamos a hacer un recorrido muy escueto Pero más o menos para poder ubicarnos en la... ¿1300 así? No, para, 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 para 1300 es la extracción dental Vamos con la... Ah, para Esa es la primera imagen del torno Ese es el primer torno Lo invitamos para que nos vean en YouTube Así pueden ver las imágenes que vamos ponchando acá al aire Exacto Ese es el primer torno Bueno, no sé si es una foto o si es un dibujo Pero en algún punto es representativo Era un torno con un motor En 1300 surge lo que es la extracción dental Con una herramienta que no traje una imagen Pero es una herramienta que parece... Una tenaza Una tenaza, danina, maldita, odiable Sí, sí, sí Bueno, lo siguiente El primer torno se inventa en 1790 Y fue el dentista de George Washington Mirá vos Bien Bueno, entendemos que por ahí tenía quizás un... Recurso Un recurso más amplio como para poder inventarse algo Bueno, lo que sucede en ese año El primer torno dental inventado por el dentista bla 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 Se llamaba John Greenwood Era alimentado por un motor de pie Aunque era difícil de usar Y funcionaba a una velocidad realmente baja Abrió la puerta para lo que es el desarrollo del futuro O sea, en ese momento Este sonido que escuchamos Son las revoluciones O sea, las vueltas que da este aparatito Que son creo que 2000 por segundo En el caso, en esa época Era capaz que una, dos, tres vueltas por hora Entonces No, no, no Tenías el ruido Que ya era horrible Y encima un proceso lento Para poder aguacar O solucionar O resolver algo de una manera El tipo de maquina Chaplaf, chaplaf, chaplaf No Imagínate el tipo dándole con el, viste Con el pie Como la máquina de coser En el año 1860 Esa es la siguiente máquina Era, 1864 Los pacientes de George Ford Harrison Tenían que taparse los oídos Durante los procedimientos En el 64, 1864 Inventó un torno dental a cuerda Que era más rápido que los tornos anteriores Pero emitía un sonido ensordecedor También Era como Bueno, ese capaz que no Era más silenciado Pero el tema del sonido también es Es en la boca, ¿no? Todo lo que te genera En el año 19... Yo la verdad que no termino de entender Cómo eso termina sacándote un... Una carie ¿No? Porque es para eso, básicamente Limpiar la zona Quitar la impureza Imagínate que antes también Santi era con cincel, viste El que agarraba el metal Y le pegaba con el martillito Tiki, 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 tiki Vayamos más antes Antes de una infección de muela Te podía matar O sea, te morías a los 30 Con una infección de muela Por una carie Claro A ver, recuerdan que hace unos días Estuvimos hablando de náufrago Que el señor náufrago Tom Hanks Se tiene que sacar una muela Con un patín de patinar sobre hielo Sí, sí, sí Entonces Esos básicamente eran los métodos convencionales O le arrancaban los dientes Y ¿sabés qué usaban? Tipo dientes de madera Claro O sea, como la dentadura Que ahora te ponen postiza Pero de madera Ajá, no más Una putrefacción ahí Una maderita Y pero... No, no, es que eso Día de lluvia Y... Sí, sí, sí Sí, no, es tremendo Llegamos al final Venía un pájaro carpintero Y te miraba a la boca Viste Diciendo ¿Qué tenés ahí? ¿Qué tenés ahí? Qué lindo diente Dame un poco de eso Dame un beso Bueno Después con el... Bueno Pasa esto del instrumento a cuerdas ¿No? Que era tipo como una... Ahí era más parecido a una máquina de coser Como las conocemos hoy en día Y en la actualidad Los tornos dentales Vamos con el torno actual Belén cuando puedas El último La última imagen Actual Alcanza la velocidad tan alta Debido a que operan con aire y electricidad Claro Aunque Bueno, el ruido puede asustar a algunos Como nos pasa siempre El trabajo que hace es significativamente Mucho más fácil para el dentista Y para el paciente también Porque imagínense Con un torno que funcionaba relento Capaz que en un turno de media hora Estabas cuatro horas Para que te limpien esa pequeña carie Claro Y hoy, bueno Tenemos este elemento Que sigue dando miedo Sigue dando miedo Porque, a ver ¿Quién no se puso... No sé si nervioso o incómodo Pero te genera una sensación de inseguridad total De que estás a la deriva De que estás... Ah, sí Y por ahí lo cambian Le van cambiando, ¿viste? El cabezal Depende de lo que vos tengas Y ahí por ahí se escucha el... Cuando tiene uno más grueso Que para barrer diferente Y vos decís Ahí me va a llegar al hueso Para mí el peor El peor es el que es bien finito Bien finito Que entra hasta, claro Hasta el nervio ¿Sabés lo que me da miedo ahí? Es que... Se le zafe Se le zafe Sí, por Dios Me pasó, me pasó Sí Y a veces hacia dónde fue Es como una... Una gomita también Que por ahí le ponen una gomita No, no, no Y el loco me levantó... Me limpieron el ojo al chimi El loco me re... Tiene un ojo de vidrio el chimi Me levantó rápido Y como que no llegué a tragar, ¿viste? Pero te da un susto Viste, este loco Este loco que... Ah, se le soltó la máquina Y se cayó en... No, el cabezal Ah, el cabezal Sí Claro, no Te juro, te juro Que me olvidé Le había puesto el cabezal Que es como una gomita Un tipo más para pulir O el que tiene como una... El último toque, digamos Sí, el último toque Era... Se nota que estaba mal agarrado Que se yo Otra cosa también Bueno, este es un gran tema de debate Que habría que llamar a un dentista Y preguntarle por qué lo hace Esto de que te hablan Cuando justamente están torneando tu boca ¿No? Cuando vos estás con la boca abierta Y ahí te hacen una pregunta Que es sí o no O no sé Te hacen una pregunta ¿Por qué? Que implica un desarrollo Pero el tipo... Es más Una vez probé hablarle Con... No sé Cuando me estaba arreglando una muela Y te entienden, boludo Hablan en ese idioma Pero que, claro Años haciendo eso los vagos Te van cazando la... La palabra Te van cazando la palabra Aparte de eso Ellos tienen una... La última materia Le llama... Diálogo Diálogo con paciente 5 Diálogo con paciente 5 Y el loco sabe Que le está relatando Pero, viste que Están con el torno Y te hablan Y vos decís Para mí es mejor igual Porque si no Si está muy callado Porque lo veo también al loco Como que está viendo un quilombón Y está como... Sí Súper concentrado Porque está viendo un quilombón Está viendo un... Sí, un bardo lindo Una cosita que también podría suceder No, pero sería terrible No ¿Y sabés cuándo es feo? Cuando el torno Te tienen que dar con el torno A mí me... Las muelas Las muelas Los vagos te van torneando Y te van cortando la muela O sea, lo van hundiendo Para ir fisurándola Y sacándola por partes a las muelas Ay, Dios Y vos vas sintiendo El olor a quemado Sí Porque está dando el hueso Es terrible Es fuerte Vos ya tenés toda la boca dormida Pero estás sintiendo Que estás rompiendo todo Y que mañana Vos vas a tener la jeta Como Kiko Vas a meter buprofeno De un gramo ahí Sí, Kiko Después de Charmobil O sea, deformado Kiko Kiko después de... Claro Llorando contra una columna Claro La verdad A ver El dentista tiene un montón de cosas No dejamos de recordar Que hoy en día El dentista es un médico Totalmente necesario En la vida del humano Pero sí Y bueno La situación de sala de espera La situación de ingresar De que te hable De que te charle De que te haga preguntas Ahí Mirá Por ejemplo La imagen que estamos viendo Ahora en YouTube ¿No? Ahí me imagino Que el médico El dentista Perdón Le habrá dicho Y contame ¿Cómo anda tu familia? No, no Y la cara del loco Está regalado El loco está regalado Porque aparte Hay un error Y te saca la cara Encima a mí me daría cosa Por ejemplo No contestarle Es que eso Porque le diría Después de que termine Le diría Che mira No te contesté Porque parecía Que me estaba por ahogar Y me daría cosa No contestarle A mí me da mucho pánico Y esto lo tengo que tratar En terapia Aunque no estoy yendo a terapia Pero me da mucho pánico La situación De estar acostado Con la boca abierta Mucho tiempo Genero Siento como que me voy a tragar la lengua Sí Sí, sí, sí Y me da Me pongo mal Me pongo muy ansioso Te ponen el El que te saca la saliva Qué asco Es que la semana que viene Tengo que ir al dentista Y ya me arruinaste la semana Eso de un El mes El mes Yo pasé La sacada de muelas La patié La patié La patié Hasta que Monsa es lo mal que estaba Antes de ir Como diciendo A mí se me arruina ahora un mes A mí me tuvieron que abrir Toda la boca Entera O sea A los costados Sacar Yo le dije Sacame todo No porque no voy a volver Porque cuando vea todo el kilómetro Que me haces Por la mitad de la boca Yo no quiero No quiero No voy a volver más Y voy a hacer al pedo Entonces me Terminé con la jeta Rota Hinchada Después iba a mandarle El sticker que tengo de eso Mi amigo se sigue muriendo De la risa Uy boludo No Yo me voy Y párrafo aparte ¿Saben para qué? ¿Para qué? Para ellas Que estaban ahí Cuando vos llegabas Y escuchabas de ese torno Afuera Esperando en el En el hall Las famosas revistas Que te daban De paisajes De cocinas De chimentos De 1982 Gente Claro Todas esas revistas Que te ponían Tipo de consultorio Y vos estás escuchando Ya me toca a mí Ya me toca a mí Y estás leyendo Que Susana se casó Con Roviralta Sí, sí, sí Tal cual Estás viendo fotos Del casamiento de ella Son todo aparte Viste revistas De paisaje De revistas Donde aparecen Paisaje noruego Casa de Finlandia Cosas Después gente Peleas La que la agarran A Susana Con los autos Que traía Para ¿Me entendés? Con el permiso Para gente descapacitada De comprar autos afuera Todo como si fuera Actual la situación Sí, sí, sí Y vos viendo todo eso Y no te queda otra ¿Me entendés? Ahora tenés el celular Y la azafada ¿Pero cuánto tiempo Teníamos que ir ahí? A pelearla Con las revistitas Que había Mesita de vidrio Pero viste que De lo nervioso que estás Lees todo Sí, todo Pero te interiorizás Con la farándula A morir Sos Jorge Rial Cuando salís Y lees hasta El cuadrito chiquitito Con la letra muy chiquita De la esquina Abajo A punto de pedir Una lapicera Para completar Ese crucigrama Ya completado Para corregir Esas palabras ¿Por qué puso esto? O empezás La siguiente anterior O empezás Claro, empezás A ver toda la que se equivocó Y está hecho Y te reí Porque decís Mirá, quiso poner diente Y el peor momento Cuando dice Era gente Pasa Lorio, pase No, voy a decir No, no Al menos que sea ¿Sabés cuál? La que estaba buena Que te hacían Como una limpieza Con flujo Viste, hacía algo Que te quedaba como Gustito rico La podías llegar a zafar Con el dedo Viste, luego te pasaba Te dice Viene todo bien Sí Seguimos así Cuidado con los caramelos Mandale Tener una alimentación sana Evidentemente No desarrollás tantas caries A mí me decían Que no tenía No desarrollaba Tanta caries Qué bien eso Hay gente que es propensa Por la alimentación Te lo dice Como que, viste No comes tan mal Y eso te zafa La situación esa De que te dice Hoy flujor Joya, buenísimo Eso Y después Cuando termina Te dice Che, tenés dos cariesitas Veníte la semana Y el famoso Ay, mirá, mirá Tenés acá una cariesita Hay que operar ¿Cree que te la saque ¿Cree que te la saque ahora? Bueno, viste ¿Te duermo? No, no No quiero que Una vez le dije No quiero que me duermas No quiero que Te la va a aguantar Me dice No es tan grande Capaz que hago Y le di un toque Tú, 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 tú Y la resentí Sí Pero la otra era Como que tenía que esperar Que me pinche Que espere Te tiene que pinchar Todo Me la Nacía en un barro Otro momento Y si quieren Pasamos a la cuestión deportiva Pero a otro momento También de tensión Es cuando Está revisando así Y se A ver, para Y llama a El, ¿cómo se dice? El pasante, ¿no? Mirá Uh, uh, uh Y ahí decís No, para Esto es algo que no vas a ver Nunca más en tu vida Vení, pibe Esto es justo lo que no te enseñan En la facultad Vení, Nene Uy, qué fe A mí cuando me sacaron las muelas Estaba mi amigo Que es odontólogo Y el El maxilofacial Viste Que está para Para Por las dudas Y el loco por ahí le decía Dale, dale más por acá No, pero Hacé fuerza, viste Así le decía Como mi amigo Y mi amigo Unos brazos ¿Tenés un amigo odontólogo? Sí, sí, sí Aparte un monazo Unos brazos Sí, quiero Y le hacía fuerza Y el loco por ahí Y el otro no tenía tanta fuerza Pero tenía mucha técnica Entonces se palanqueaba Un toque y decía Tac Y tac Este no era tanta fuerza por ahí Era más técnica Tengo un temita ahí Tengo las muelitas del juicio De arriba Que me están creciendo Te lo paso Loco una bestia Tuve una mano bárbara Y se aguantó todo El hinchabola que le pegué Ahí está No se me desinflama Tal cosa Bueno, viste El loco se la bancó Hay gente que dice Que insulta al dentista No me pasó eso Porque Si no lo conozco Pero en el buen sentido Yo creo que no es capaz De decir La lora Viste Pero se lo tirá Claro, pero Muchas veces En muchas entrevistas Le preguntan al dentista ¿Qué piensas de que Si lo están Insultando Bardeando Porque le sacó una muela O porque No sé Limpió un lugar Le hizo valer la penita Pero bueno Te bancaste nada Fuiste al dentista Claro, o sea Vas a eso Sabés que vas a eso Te puede pasar Está dentro de las posibilidades No va a ser flúor Todos los días ¿Hay gente que le gusta Ir al dentista o no? Debe haber Hay gente que le gusta Ir al médico Sí Hay gente que Bueno, hay gente que ya Va por una cuestión más compleja Pero digo No, no Pero digo Por ejemplo O sea Mi pregunta también es Si al dentista le gusta Seguirá al dentista O sea Yo creo que Pasa que Viste Ya está Te la tenés que aguantar Sí, no Obvio Pero aparte Vos ya sabés Lo que pasa Lo que tiene que pasar Cómo son el proceder Y por ahí Debe ser medio un garrón Si te das cuenta Que no está procediendo De la mejor manera Pero a ver Pero a ver Yo creo Yo creo y pienso También que el dentista Muchas veces O nosotros nos hacemos Una idea Cuando vamos al dentista De que es catastrófico Y el dentista Cuando en el día a día Quizás al verlo todos los días Dice No pasa nada Esto lo sacás Fácil No es tan grave No es tan complicado Y nosotros tenemos una idea De que vamos al dentista Y vamos a Seguramente Roguemos salir con vida Ahí adentro En realidad no pasa nada Hay una mala prensa Para el dentista Exactamente Desde la infancia Porque estás regalado Estás con el buche abierto Exactamente Es como que vos te entregás A que alguien Trabaje Y lo tenés que ver No te pueden dormir los ojos No ¿Sabés lo que tienen que hacer? Poner un tele en el techo Loco Una peli O jugar una play Imagínate Estás sentado Con la boca abierta Como cuando jugás la play Sentado Y ahí Con el coso Que te chupa la saliva Pero eso Decirle a tu amigo Es una buena Jugando contra el dentista Un 50 El tipo se ponía a jugar También un FIFA